que pasa mi armazón y aquí estamos aquí de nuevo con un juego indie se llama faq y vamos a ponerlo en la piel de un chaval que está bastante gordito vale y creo que va a ir repartiendo bastante bastante hostia por el mundo así que vamos a empezar y vamos a ver qué tal está guay me mola el tema de que sea un chaval que esté gordito parece que en un instituto de más porque últimamente con el bullying o llevamos un par de años con el bullying que manda cojones habría que partirle de la cara a más de uno bueno vamos a ponerlo en fácil normal menú principal y empezamos por la cafetería vamos a ver cómo se juega yo estoy jugando con el mando de la playstation 4 conectado al pc tutorial regresa vale vale para pegar cinco veces seguidas el botón especial se usa para hacer panzado pisotón pedo vale hostia vale bueno si le damos al especial vale vale pisotón ahí pedo moverse atrás presión escape y el botón de atrás de control para configurar los controles mientras juega ah no está bien esto venga que yo lo veo bien esto quiero jugar venga venga que no bueno voy a darle escape para que me lo deje pero no me deja aquí está mira ahí está vale fuera y ahora puedo seguir ya para adelante si no no puedo oye caballero me puede dejar usted irme ya a mi casa puedo subir las hostias puedo subir las patadas un pisotón otro un pedo ahí y y ya no me deja hacer nada más vale ya está esto es lo que ah podemos ah vale especial bola moverse ahora coño es que me ha tardado bola más especial es que no sabía cuál era prueba el especial de bola un adjetivo ya está ya lo estoy dando ah vale go puedo coger las cosas el suelo esta las monedas se usan para continuar vale puedo pillar hostia no me toque vale yo 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 la verdad que el sistema de combate es un poco mmm mierda eh patada puñetazo además nuestro personaje se mueve un poco eh moneda tarda en cogerla eh tarda en cogerla si es verdad que está en su fase beta pero tío es que wow rayito ya lo ha cogido no la energía popilla popilla eh puedo tomar bar pero si le estoy dando barrigazo vale joder yo ahí dando barrigazo moneda bueno primero pasado y la verdad que mucho que desear con este fast kit mucho no no es el mejor juego que nos podamos encontrar de peleas no 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 para nada mira ahí está eh niño gordo vas a ir al baile de graduación hombre si tengo pareja deberías invitar a score world que sea tu chica aquí viene mira la chica más imponente de todos los institutos y se ha puesto nervioso iré con vale ellos dos van ahí juntos y esta impresionante y esta impresionante chavala ha pasado por el nuestro lado y nos enamoramos y aquí viene el abusón de turno que será el jefe de fútbol americano el capitán pues va ahí ella te ha enterado va a venir ella conmigo si no te vas a llevar una paliza tú que no veas deportista en la caja vamos pues vamos a seguir va eh eh popilla yo que me están fuera hombre joder la paliza me han mandado no puedo comer nada fuera fuera hey hay que pegarle un par de ella y huir nada uy mira me desvalo que guay bueno algo es algo eh a ver ue popilla un peo vamos a darle una que me estaba tirando un peo para el chaval popilla no 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 si me mata patada bueno 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 lo hemos matado nosotros al final de milagro aquí no hay nada eh vida vaya mierda de vida que me ha dado eh deportista nada vaya patada que me ha pegado fuera vamos con la pata esa es que es que es normal que me peguen que me mata que me mata que me mata que me mata menos más menos más vida pero una menos bueno se quiere morir con esa pata la pata rusa esa que tiene que hay por aquí no hay nada para comer ven patada patada bueno diez monedas nada más eh Dios que esto aguanta eh o tenia una armadura o algo de pasado porque joder esto que nada eso no yo por favor no me pegue o tomo patada pero si te pero si te estoy dando le estaba dando con la barriga tío ya ha pasado de mi moneda este es el tío que de antes no? eh rueda si le doy ahí me lo puedo cargar no lo se popilla puedo estar aquí esta mañana pero esto no se parte no? no ven para acá pero vamos que tu vengas a decirme que yo estoy gordito o toma patada Dios que me da dieciséis cuando cuando ellos me dan dieciséis dieciocho nooo nooo cuantas monedas? cuantas monedas? yo le he dado monedas para revivir ahí popilla chaval otra vez la de las pataditas que no me toque vamos este igual que el otro es que me resbalo que me resbalo popilla y ahora te llevo la paliza o tomas paliza popilla oh yeah ujuuu listo déjame otra vez esto pero si te estoy metiendo un super combo de la muerte oh ya meto eh ya meto que no podras uu uu esto pinta muy mal esto pinta muy mal esto pinta fatal nooo 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 porque porque pero bueno no estaba mal hemos llegado muy adelante pero bueno tiene mucho mucho que desear este juego muchísimo la verdad que le doy un aprobado raso por la gracia de llevar un personaje no el típico personaje guapera fuerte y demás pero el resto es bueno si os ha gustado ya sabéis dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo cabeza un beso y hasta luego adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código makuta harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós 7 4 mot DOOR 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3